sino con toda la región de aquí de Nahuel Huapi y también nuestros amigos y vecinos de San Carlos de Bariloche están más que preocupados por la pérdida de la conectividad ante el retiro de la TAM que por otra parte el CEO de la TAM se reunió hoy con el Ministerio de Trabajo a las 3 de la tarde y ratificó que se va del país. Estamos en contacto con Manuel Echavarría que es dirigente de la Cámara de Turismo de la vecina localidad de San Carlos de Bariloche. Manuel, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, queríamos conversar un ratito contigo porque bueno, ustedes emitieron un comunicado donde expresaron su preocupación por esto de la pérdida de conectividad aérea que tiene que ver para con el turismo, considerando que más del 40% de los turistas vienen por vía aérea al aeropuerto de Bariloche precisamente. Sí, está el cual decir. La verdad que la preocupación creo que se extiende a Bariloche, se extiende al turismo y tiene que ver con la conectividad de todas las localidades de los países que están lejos de los centros urbanos porque vos que vivís en la angostura, nosotros acá sabemos que cada vez que tenemos que hacer algo fuera de lo normal hay que acercarse a una gran ciudad, especialmente a Buenos Aires. Ir por tierra a esos lugares es difícil y te diría que sumamente peligroso incluso en las rutas. Entonces, para nosotros la conectividad aérea más allá que es un pilar fundamental para el crecimiento del turismo y la reactivación que vamos a necesitar después de esta crisis casi terminal que estamos teniendo es que haya una conectividad muy buena. En la Argentina los trenes no existen, las rutas son largas y muy malas, así que la verdad que perder la conectividad aérea en un país tan extenso nos parece un gran error. No hablo de política puntualmente, sino de tratar de conservar la conectividad a lo máximo posible. Habíamos logrado que haya cuatro, cinco, seis empresas dedicadas a este rubro y la verdad que cada una que se pueda perder es muy grave. Latam especialmente es el jugador más importante de la navegación de Latinoamérica y uno de los más importantes del mundo, desde su alianza con la empresa brasilera. No se me perdió un nombre en este momento, pero bueno, la verdad que perder ese jugador dentro de la Argentina creo que es muy grave. Y aparte, una de las cosas que nosotros también lamentamos o nos vamos a venir, que si esto pasa a ser nuevamente un monopolio, el tema de las tarifas también, porque cuando había competencia, te acordás que en algunos momentos costaba una fortuna poder viajar a Buenos Aires, después bajó cuando empezaron las low cost en forma considerable, si se retira Latam y se van yendo a las otras líneas, porque viste que tanto Flybondi como Yesmar ahora los quieren sacar del Palomar, los quieren sacar Ezeiza, hay una tendencia a sacar estas empresas y entonces cada vez es peor con el tema de los costos que vamos a tener que pagar si vuelve el monopolio de Aerolíneas. Ya, lo que decís es tal cual. Lo extraño de la política aerocomercial es que siempre los gobiernos pelean contra los monopolios, los monopolios privados. Entonces llama la atención de que tenga sentido tener un monopolio estatal en un servicio que en realidad en el mundo hay pocas especies estatales y yo no estoy en contra, me parece muy bien que Aerolíneas exista y haga, digamos, de la conectividad aérea una política de Estado. Pero creo que hay otros nichos, un complemento, una competencia que es sumamente sana y nosotros lo que vivimos en el interior la vivimos toda la vida. De haber viajado 19, 20 horas por la ruta en un colectivo, que por suerte ahora los colectivos son, digamos, muy modernos, pero las rutas no las son. Y la verdad que cada vez que mandas a salir en la ruta se está jugando la vida. Lo mismo para temas de salud. Si tenés que tomarte un vuelo para cualquier tema de salud, ya sea de la persona que tiene que viajar o de alguien que está en una ciudad y tenés que ir a verlo, se va a complicar mucho. Para mí la cantidad de asientos y, como dijiste vos, de tarifas que había, realmente había socializado los vuelos y los asientos de los aviones y mucha gente que siempre viajó en colectivo o en auto había logrado en dos horas estar en una ciudad importante o acercarse hasta acá para estudiar, lo que sea. Incluso trabajar y volver el día, el día siguiente, nada, nada. Creo que la verdad que es muy duro y el momento es el peor, porque una vez que recuperemos, digamos, la normalidad, que a partir de que venga alguna vacuna o esta situación pase, va a ser fundamental estar conectado. Si los destinos que estén conectados van a ser los ganadores. Y aparte, otra cosa importante también es el tema de que, viste, que por ejemplo, mientras teníamos esta lucha, digamos, bien intencionada de costos entre varias aerolíneas y la low cost, teníamos la posibilidad de que si personas, no sé, de Córdoba, de Buenos Aires querían un fin de semana largo venirse en familia, buscaban un poco de precio y viajaban. Pero si están a 2.000 kilómetros, un fin de semana largo, perdemos ese turismo porque nadie va a venir en colectivo o en auto para estar 3 o 4 días acá en nuestra región. Y no solamente por la tarifa, porque por ahí hay que tener gente que la pueda pagar. No va a haber cantidad de vuelos y colectividad. Claro, tal cual. La amplitud de horarios y de cantidad de vuelos y de formas de comprar lo que había o que se logró fue muy importante. Y yo no hablo de políticas, digamos, de los partidos o si fue de uno o de otro. Pero la verdad que cuando en la Argentina se construye algo importante, de hecho la TAMB está hace 15 años, no tenía que ver con un gobierno u otro, me parece que es un retroceso muy, muy grande. Y como decís vos, la tarifa lo que lograba era traer gente en periodos muy cortos y además un paquete turístico, el 70% es hotelería y transporte. Si vos lográs que el transporte se achique al valor de, no sé si era lo cost real, pero bueno, a una tarifa baja, ese gasto posiblemente se haga en un destino. Entonces también perdemos ingresos en los destinos turísticos como los nuestros, que son fundamentales. Si nosotros compartimos el aeropuerto, la realidad es que no es el aeropuerto de Bailoche, es el aeropuerto de la región y la costura es el aeropuerto de Cabecera. Entonces yo creo que hay que seguir peleando por estas políticas de cielos compartidos, no sé cómo llamarlo para no tocar ninguna fibra sentimental, pero la realidad es que es muy importante que haya oferta de vuelos, oferta de tarifas y horarios para poder, en un país federal y tan amplio como este, estar con Estados Unidos. Y finalmente, ¿cómo ven ustedes su análisis de Bailoche? Porque bueno, ustedes están justamente en un punto crítico con el tema de la pandemia, tienen, o estaba mirando recién, 51 casos activos en este momento. ¿Cómo ven ustedes el futuro de aquí a corto plazo? ¿Para cuándo? Porque yo estaba leyendo, por ejemplo, que se hablaba o se programaba para septiembre volver con los viajes de los chicos estudiantiles. ¿Se podrá o se son optimistas que se podrá reactivar para ese momento? Mira, no soy especialista en temas médicos y trato, digamos, no meterlo mucho en eso. Somos, más allá de que tratamos de ser optimistas todo el tiempo para no bajar los brazos, somos como ustedes, después de temas como el volcán y demás, somos luchadores y siempre vamos a querer, y sabemos que esto se recupera. Bueno, el cuándo creo que es la respuesta más difícil de dar y esa fecha se va corriendo todo el tiempo, ¿no? Claro. Con rebrotes y esto y demás. Nosotros esperábamos el momento e intentamos tener las condiciones para que el destino esté disponible para la temporada de invierno. Eso ya lo vemos muy difícil, si bien vamos a estar preparados, vemos muy difícil que haya algún público que pueda llegar a venir. No creemos que el público regional, como dicen, de las capas cercanas, como pueden ser Neuquén, Comodoro, o los lugares cercanos, tengan sentido para los destinos como el nuestro. O sea, van a poder venir, pero no van a tener influencia importante. Y creemos que septiembre podría empezar a ser la fecha donde se empiece a reactivar. Y esto significa que empiece a venir gente. No sé si recordás cuando terminó, cuando se pudo empezar a venir con el volcán incluso activo, en los primeros meses o en los primeros periodos de iniciación era más para arrancar y para estar entusiasmados que realmente para sostener la economía de nuestras ciudades. Sí, sí, de acuerdo. Esto, nosotros hoy estábamos hablando con diputados nacionales que están generando la ley de emergencia turística y creemos que tiene que ser una ley de emergencia que tiene que llegar a las próximas temporadas, mínimo al verano, perdón, de diciembre, de enero de este año y del año 2021, o ya para muchos de la industria turística de la nieve para la temporada próxima, ¿no? Así que vamos a necesitar una ayuda durante el despegue, ya que estamos hablando de un día de feria, del turismo del interior del país, vamos a necesitar una ayuda de largo plazo, no es una ayuda momentánea de un par de meses nomás. Bueno, Manuel, te agradecemos estos minutos para compartir con nosotros. Bueno, ustedes dieron un comunicado, nosotros lo publicamos en la postura digital sobre la preocupación de ustedes por esto de la conectividad y, bueno, de todo lo que nos vincula porque en este caso somos hermanos de turismo, digamos, ¿no? Porque el aeropuerto de Bariloche es el lugar por donde vienen todos los turistas que vienen para nuestra localidad por ese medio y también nos preocupa todo lo que compartiste vos a través de esta opinión. Bueno, te agradecemos el contacto por hoy. Sí, te agradezco también el lugar y me parece que es importante empezar a hablar de la problemática de la región y de la reactivación de la región. No nos vamos a salvar en las ciudades, islas separadas, hay, digamos, colectividad interna como la Ruta 40, obviamente la Ruta de Siete Lagos que los une a ustedes con San Martín, que también es parte del producto turístico de Bariloche. Creo que tenemos que volver a pensar en región y en juntar fuerzas para recuperarnos todos juntos. Esto no es algo para salvarse de a unos y de a otros. Así que te mando un saludo enorme, espero poder volver a la costura pronto, que paso muy seguido y que nos recuperemos lo antes posible. Bueno, muchísimas gracias, que tengas muy buenas noches, ¿eh? Un abrazo. Bueno, lo escuchaba usted, era Manuel Echevarría, que es integrante de...